Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a aprender a elaborar esta linda pulsera esta es conocida como denario o decenario y recibe este nombre porque está elaborada con 10 nudos porque la emplean como rosario para rezar, otra de las características que tiene esta pulserita es que en una de sus puntas lleva una cruz, entonces esta es una pulsera de tradición colombiana y es elaborada generalmente con hilo terlenca, entonces pues ese es el hilo que vamos a emplear y la técnica que vamos a realizar para elaborar estos nudos es el nudo de barril o nudo franciscano que en otro de mis videos pues ya también les expliqué de qué manera se debe realizar pero pues también lo vamos a elaborar y lo vamos a ver en esta oportunidad con este proyecto entonces pues vamos a dar inicio con los materiales, como les decía vamos a trabajar con hilo terlenca, son dos medidas de hilo, hay una que mide 30 centímetros y otra medida de hilo que tenemos de 1 metro con 20 centímetros vamos a necesitar y es muy importante que consigan un tubito, un pitillo lo importante es algo que tenga un orificio donde podamos introducir nuestro hilo vamos a necesitar un encendedor o briquet, vamos a necesitar nuestras tijeras y vamos a necesitar un arreglo tomamos entonces el tubito, ponemos el hilo terlenca, el más largo, el de 1 metro con 20 lo vamos a poner en la parte de abajo de nuestro tubito vamos a hacer una especie de diagonal, cruzamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y yo lo acerco un poquito más hacia la izquierda y lo que voy a hacer es con el extremo de este hilo, el más largo vamos a introducir por la parte izquierda del tubito de modo que salga completamente por el otro lado y cuando hemos sacado completamente el hilo lo que voy a hacer es tratar de llevar este hilo hacia la derecha de modo que vaya saliendo también mi tubo cuando sale mi tubo sostengo con mi mano izquierda donde quiero que llegue mi nudo y con mi mano izquierda donde quiero que llegue mi nudo y con la mano derecha me voy acercando hacia ese extremo voy acomodando los hilos de modo que no me pierdan la dirección que tienen de pronto no se alcanza a notar mucho el movimiento pero este hilo es como si lo lleváramos hacia el lado derecho y este un poco hacia el lado izquierdo pero el que más debemos llevar o tratar de tirar es este hilo del lado es este hilo del lado derecho y con estos dos dedos trato de que los hilos no me pierdan la forma del nudo y acabamos como apretando de este modo nos debe quedar nuestro primer nudo este va a ser el nudo de esta punta este es el primer nudo que estamos haciendo entonces ahora vamos a tomar sacamos completamente pues el tubito y ahora vamos a tomar una regla y tomamos una medida de 10 centímetros sostenemos con la mano izquierda esta medida tomamos el tubito y lo ubicamos precisamente donde quiero que llegue este nudo que es a la medida de 10 centímetros volvemos a hacer lo mismo y la terlenca por debajo una especie de diagonal giramos 1, 2, 3, 4, 5 veces que no nos quede un hilo sobre el otro sostenemos con la mano izquierda y con la mano derecha vamos a llevar la punta del hilo por el extremo del tubo izquierdo y lo vamos a sacar completamente por el lado derecho entonces sostengo con el dedo izquierdo donde quiero que llegue mi nudo que es la medida de los 10 centímetros llevo el nudo hacia esa medida saco el tubito y nuevamente con mi mano derecha voy tirando este hilo hacia acá y sostengo donde quiero que llegue este nudo de esta manera lo voy acomodando y como podemos ver pues acá lo acomodamos y como podemos ver pues ya tenemos nuestro primer nudo de los 10 nudos que debemos hacer sacamos completamente el hilo y vamos a hacer lo mismo ponemos el tubito por la parte de arriba acá en este extremo del nudo y vamos a hacer lo mismo una diagonal giramos 1, 2, 3, 4, 5 veces como vamos acá los hilitos sostengo con mi mano izquierda podemos llevarlo de una vez hacia la izquierda un poquito y vamos a introducir la punta de este hilo que estamos enrollando la vamos a introducir por el lado izquierdo del tubito sale completamente cuando sale completamente pongo mi dedo a la distancia que quiero más o menos que llegue mi nudo y voy llevando esto hacia la derecha hacia la izquierda con mucho cuidado sacando el tubito y voy llevando con mi dedo de la mano derecha el hilo hacia donde yo quiero que llegue hasta donde yo quiero que llegue mi parte izquierda voy acomodando así y de esta manera pues ya tenemos nuestro segundo nudo de barril recuerden que debe ser 10 veces que debemos repetir este proceso entonces sacamos completamente el hilo nuevamente tubito por encima diagonal 1, 2, 3, 4, 5 veces acomodamos los hilos la punta de este hilo la introducimos por la parte izquierda del tubito sale completamente el hilo llevamos hacia la izquierda pongo mi dedo donde más o menos quiero que llegue mi nudo saco completamente el tubito y con mi mano derecha voy llevando el nudo hacia donde quiero que llegue de esta manera acomodamos y listo ya tenemos nuestro tercer nudo nuevamente tubito por encima diagonal 1, 2, 3, 4, 5 veces trato de llevar un poquito hacia la izquierda sostengo introduzco este hilo por la parte izquierda saco completamente y lo que debo hacer ahora es poner mi dedo izquierdo donde quiero que llegue mi nudo saco el tubito y llevo con mi mano derecha el nudo hacia donde quiero que llegue lo llevo hacia la parte izquierda de esta manera acomodo y listo ya queda mi cuarto nudo repetimos el proceso hilo por debajo diagonal 1, 2, 3, 4, 5 veces llevo la punta de este hilo hacia el lado izquierdo del tubito saco todo el hilo y pongo mi dedo izquierdo donde quiero que llegue mi nudo saco completamente el tubito y con mi mano derecha voy tratando de acercar este nudo hacia la izquierda donde quiero que llegue el otro nudo y vamos acomodando los hilitos de esta manera y ya tenemos un quinto nudo de barril yo quiero ponerle quiero pasarle este dijecito como no es de abrir pues entonces lo paso de una vez les debe quedar algo así y pues ahora vamos a hacer una vez más el nudo de barril ubicamos el pitillo por el lado de arriba diagonal cruzamos 1,2,3,4,5 veces sostenemos e introducimos este extremo por el lado izquierdo del tubo sacamos completamente el hilo por el lado derecho pongo mi dedo de la mano izquierda donde quiero que llegue mi nudo sacamos completamente el tubito y vamos a llevar los nudos hacia donde queremos que llegue nuestro o a llevar el hilo hacia donde queremos que llegue el nudo listo lo acomodamos y listo ya tenemos un nudo de barril más entonces vamos a repetir el mismo proceso hasta completar 10 nudos en total acá ya he terminado los 10 nudos vamos a dejar el hilo más corto en la parte de abajo el hilo más largo en la parte de arriba vamos a hacer ahora el cierre y debemos ubicar el tubito en toda la mitad de los dos hilos entonces vamos a tomar vamos a igualar estos dos nudos vamos a tomar el tubito por debajo por la mitad y los dos hilos de esta manera el más corto por la parte de abajo y vamos a hacer nuevamente nuestro nudo de barril entonces pasa haciendo como una especie así de diagonal y llevamos una lo giramos una vez lo giramos dos veces tratamos de llevarlo como así a la izquierda porque como ya es corto pues entonces debemos hacer llevarlo hacia la izquierda de tal manera que podamos sacarlo o pasarlo por la parte de este tubito la parte izquierda del tubito pasamos el nudo y sacamos el tubo ahora que debemos hacer debemos llevar este nudo igualamos acá estos dos nudos y debemos ir sacando este hilo el cortico lo vamos sacando de modo que llevemos el nudo de esta manera lo llevamos hacia la parte izquierda y así nos debe quedar debemos comprobar que si se puede abrir y cerrar con el hilo largo lo alamos y como podemos ver si se puede abrir y cerrar entonces ahora lo que debemos hacer es proceder a realizar aseguramos y procedemos a realizar ahora la cruz vamos a elaborar ahora la cruz de la siguiente manera a la misma distancia que tenemos este nudo vamos a hacer un nudo también debemos tener en cuenta que acá estén iguales estos dos nudos a la misma distancia vamos a hacer acá un nudo de barril también entonces como esta distancia ubico el tubito por la parte de arriba hago una diagonal giro una dos tres cuatro cinco veces nuevamente introduzco por el lado izquierdo pongo mi dedo izquierdo donde quiero que llegue mi nudo saco el tubito y con la mano derecha lo voy llevando hacia ese extremo voy ubicando o acomodando los hilos y ya tenemos un nudo de barril a la misma distancia aproximadamente a la misma distancia del otro nudo vamos a ubicar un pedazo de cinta de mascarar en la parte superior y otro en la parte inferior vamos a tomar ahora el hilo de 30 centímetros lo pasamos por debajo del hilo principal donde vamos a hacer la cruz y vamos a tomar más o menos la mitad lo soltamos y ahora esta punta del hilo la vamos a llevar hacia abajo y esta punta del hilo la vamos a llevar hacia arriba de esta manera que quede como una especie de S ahora la punta de este lado del lado izquierdo la vamos a pasar por arriba de este hilo principal pero por la parte de arriba no por acá sino por acá y la vamos a pasar como les digo por debajo así por debajo cuando cuando la hemos llevado de esta manera lo que debemos hacer es que vamos a tomar esta misma punta y la vamos a introducir ahora por esta argolla y la vamos a introducir así por debajo tomamos los dos hilos y debemos llevarlos hacia este hilo como podemos ver va a pasar por debajo del nudo acá debe quedar como una especie de ocho pasó ya por debajo del nudo y lo que debemos hacer es ahora asegurar apretar lo llevamos lo más pegado posible a donde finaliza pues el otro nudo y de esta manera nos debe quedar soltamos ahora las cintas soltamos las cintas y ahora lo que debemos hacer es un nudo de barril nuevamente con este para hacer la otra parte de la cruz entonces nuevamente tomamos el tubito vamos a girar vamos a hacer una diagonal una dos tres cuatro cinco veces tratamos de llevar eso hacia la izquierda y vamos a introducir la punta de este hilo por la parte izquierda del tubito ya como finalizando pues entonces nos queda poco hilo entonces vamos a sacar ahora el tubito con mucho cuidado tomamos la punta del hilo y vamos a llevar el nudo hacia el lado izquierdo ya sabemos que nos debe quedar este pegado a el nudo que acabamos de realizar entonces lo llevamos hacia el lado izquierdo acomodamos nuestros hilos y aseguramos el nudo listo bueno ahora debemos hacer lo mismo pero con los otros extremos entonces a mí me gusta que acá este quede más corto que este entonces voy a girarlo nada más tres veces entonces tomamos el tubito por encima giramos una diagonal y hacemos una dos y tres veces tomo el tubito paso el hilo por el lado izquierdo y llevamos hacia la izquierda de la misma manera llevamos el nudo vamos acomodando los hilitos y listo como podemos notar pues me quedo más corta y hago lo mismo en el otro extremo solamente tres veces el hilo por debajo diagonal una dos tres veces nada más me acerco hacia la izquierda y esta punta del hilo la paso por este lado del tubito de manera que salga en el otro extremo y hago lo mismo llevo mi nudo este nudo se hace con práctica ya después de que lo practiquen se les va a facilitar muchísimo más de esta manera y listo ya tenemos nuestra cruz ahora lo único que nos queda es cortar puntas y quemar cortamos 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 y vamos a quemar importante tener en cuenta cuando quemamos los hilos quemarlos con la llama azul para que no tome un color negro el hilo entonces por el lado azul quemamos extremos y listo ya quedó nuestra linda pulserita ya pues los invito a que si les gustó mi video se suscriban a mi canal a que activen la campanita de notificación para próximas técnicas y que me dejen sus comentarios o que me dejen también una manito arriba a este video muchísimas gracias nuevamente y un feliz día gracias 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 Gracias.